Por favor probá chorizo con flan Mucha gente me dijo que probara chorizo con flan Creo que lo dicen por la falsa publicidad de choriflan Yo también vi el video y créanme, ese producto no existe Ahora, si puedo probarlo Bueno, ya tengo pronto mi choriflan ¿En serio voy a hacer esto? Ah, ya sé lo que falta Un poquito de dulce de leche Porque un buen choriflan se come con un buen dulce de leche Bueno, ya estamos prontos para probar este choriflan Y ver de qué está hecho Pero primero vos pegame una buena seguida Que estos videos solamente los encontrás acá Y yo sé que te gustan y que los estás esperando Pero todavía no me seguís, dale amigo Cuando me lo metí en la boca pensé que iba a vomitar Pero mientras lo saboreaba pensaba ¡Qué rico choriflan! La verdad que contra todo pronóstico Está bueno, che Es como un choriflan suavetón con un deje dulce que está impecable Pero no te quedes con mi opinión, eh Comprate unos choriflan, un flan y probá el choriflan